Buenas, ahora les voy a presentar lo que sería la guía número 3 de inglés sobre la unidad número 1, School Time. El objetivo de esta guía es repasar el vocabulario de objetos de la escuela, los números, colores y preposiciones in, on, under, behind and by. Ahora, el tema de las preposiciones se va a repasar mediante el video que se subió a Plataforma. Este es el video con el cual los niños tienen que repasar las preposiciones in, on, under, song for kids. Ahora, continuando con la guía, parte con un breve repaso sobre el vocabulario que hemos estado viendo en las guías anteriores. La primera columna se encuentra vocabulario en inglés y en la segunda columna el vocabulario en español. Vamos a repasar primero lo que son los colores. Red, rojo Blue, azul Yellow, amarillo Green, verde Brown, café Pink, rosado Black, negro White, blanco Orange, naranjo Purple, morado Purple, morado Grey, gris Se introducen algunas palabras nuevas como sería white, blanco Y grey, gris Junto con brown, café Dentro del vocabulario de lo que corresponde los números del 1 al 10 son los mismos que hemos estado viendo anteriormente. Sería número 1, 1 Número 2, 2 Número 3, 3 Número 4, 4 Número 5, 5 Número 6, 6 Número 7, 7 Número 8, 8 Número 9, 9 Número 10, 10 Vocabulario de artículos de la escuela Ruler Regla Eraser Coma Cabe destacar que eraser también puede ser tratado como rubber. La diferencia es idiomática, eso que quiere decir que si bien en Estados Unidos y en Inglaterra se habla el mismo idioma, hay ciertas particularidades en algunas partes del vocabulario. En este caso hay una particularidad, porque en Estados Unidos se trata goma como eraser, mientras que en Inglaterra se trata goma como rubber. Cualquiera de las dos está bien. Notebook Cuaderno Glue Pegamento Pencil case Estuche Pen Lapicera Pencil Lápiz de color o lápiz grafito Skull bag Mochila Crayon Crayon Book Libro Chair Silla Scissors Tijera A continuación, pasamos a los siguientes ejercicios. Primer ítem, los alumnos tienen que pintar. Para saber qué color tienen que ocupar con cada imagen, van a tener que fijarse en las instrucciones que aparecen debajo de cada imagen. Entonces, comencemos. Abajo de la manzana, Apple, vamos a tener que usar el siguiente color. I see, yo veo, red. I see red. Y se pinta la manzana de color red. Siguiente I see, yo veo, I see blue. Blue I see, yo veo, I see green. The turtle is green. La tortuga es de color verde. En el siguiente ítem, los alumnos van a tener que relacionar el color con el número en inglés. Empecemos. Number one, gray. Number one, gray. Take out your gray pencil. Gray pencil. Number one is gray. Number one, gray. Number two, yellow. Take out your yellow pencil. Yellow pencil. Number two is yellow. Number three is pink. Pink. Take out your pink pencil. Pink. Number three is pink. Pink. Number four is green. Green. Take out your green pencil. Number four is green. Green. Number five is purple. Purple. Take out your purple pencil. Number six is black. 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 Take out your black pencil. Black pencil. Number six is black. 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 Number eight is blue. Blue. Take out your blue pencil. Number eight is blue. 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 Number nine is brown. Brown. Take out your brown pencil. Number nine is brown. 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 Number ten is orange. Orange. Take out your orange pencil. Number ten is orange. Orange. Y eso sería el ítem número dos. Continuando con la guía, llegamos al ítem número tres. El ítem número tres se lee. Count. Count and match the image. The image with the correct number. Cuenta. Cuenta y une la imagen con el número correcto. Entonces vamos a tener que contar las cantidades que hay en cada imagen y unirlo con el número y con la palabra correspondiente de acuerdo al número. Empezamos. Take out your pencil. Take out your pencil. Saquen su lápiz. Lápiz grafito. Take out your pencil. Circle number eight. Eight. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Very good. One more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Now, match. Number eight with eight hearts. Hearts. Ocho corazones. Match. Eight hearts with the word eight. Circle the word eight. Eight. Une los ocho corazones con la palabra eight u ocho. Encierra la palabra ocho. Eight. Number one. Circle number one. Circle number one. One. Let's count. One. Let's count. One. One cat. One cat. Un gato. Much number one with one cat. Much. One cat with the word one. Circle the word one. One cat. Encierra en un círculo la palabra uno. One. One. Number three. Circle number three. Circle number three. Circle number three. Very good. Let's count. One, two, three butterflies. Tres mariposas. Again. De nuevo. One. One, two, three butterflies. Match number three with the three butterflies. Match three butterflies with the word three. Circle three. Circle three. Circle number seven. Circle number seven. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven. Very good. Again. One, two, three, four, five, six, seven. Seven, 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 seven fishes. Siete pescados. Seven fishes. Match number seven with seven fishes. Match seven fishes with the word seven. Circle seven. Circle seven. Circle number two. Circle number two. Let's count. One, two rabbits. Again. One, two rabbits. Dos conejos. Match number two with two rabbits. Match. Match two rabbits with the word two. Circle two. Circle two. Number ten. Circle number ten. Circle number ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, uh-oh, nine, ten, no, not a match. Again. Again. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten clips. Match number ten with ten clips. Match ten clips with the word ten. Ten. Circle ten. 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 Circle number four. Circle number four. Circle number four. Four. Very good. Very good. Very good. Very good. One, two, three, four sons. Four sons. Cuatro soles. Four sons. Cuatro soles. Number four with four sons. Much. Four sons with the word four. Circle. besar, 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 besar. Circle number nine. Circle number nine. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Very good. Again, de nuevo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine squares. Nueve cuadrados. Nine squares. Match number nine with nine squares. Match nine squares with the word nine. Circle nine. Nine. Circle number six. Circle number six. Let's count. One, two, three, four, five, six. Very good. Six snails. Snails. Caracoles. Snails. Match number six with six snails. Match six snails with the word six. Six. Circle. Six. Six. Circle number five. Circle number five. Let's count. One, two, three, four, five. Very good. Let's match number five with five flowers. Flores. Flowers. Let's match five flowers with number five. Circle. Five. Five. Very good. Muy bien. Ese sería el ítem número tres, donde los alumnos tienen que contar y unir la imagen con el número y la palabra correcta. Ahora, los alumnos van a tener que recortar y pegar. Ítem número cuatro. Cortar y pegar. Corta las imágenes y las palabras. Pega las imágenes en tu cuaderno con la palabra correspondiente. ¿Cómo debería quedar? De la siguiente forma. Así es como debería quedar en el cuaderno del alumno. Se corta la imagen. Se procede a pegar la palabra en inglés correspondiente al lado de la imagen y enumerar. Number one, scissors. Number two, glue. Number three, notebook. Number four, pencil. Number five, book. Number six, pen. Number seven, ruler. Number eight, rubber or eraser. Number nine, pencil case. Number nine, pencil case. Number ten, chair. Number eleven, school bag. And number twelve, crayon. Las, salmon, ya lo algunos, cinco, cyan. Uno, ud Wisconsin conocer bitcoin 90 74